Uniminuto ha vinculado a su oferta académica el Programa de Ingeniería Agroecológica, formando individuos capaces de atender los retos de la agricultura sustentable de nuestro país, desde los escenarios del manejo de recursos naturales, la producción agroecológica y el desarrollo de mecanismos alternativos. El propósito de Uniminuto con sus estudiantes es acompañarlos a desarrollar un proyecto de vida a través de un modelo educativo innovador, integral y flexivo, permitiendo profesionales competentes pero sobre todo comprometidos con la transformación social.